Pues, hoy el día está jodido He venido a hacer unos retos Con mis colegas Pero que pasa, mira, mira esto No he traído las botas de fútbol Y estoy por no hacer el periódico Porque es que, es que no voy a ganar Con esto, que voy a hacer ¡Eh! ¡Eh! No llores más, yo también juego sin botas ¿Sin botas? ¡Sin botas yo juego! ¡Vamos! ¡Sin botas! ¡Sí! ¡No! ¡Sin botas! ¡Sin botas! ¡Sin botas! ¡Sin botas! ¡Descanso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sin botas! ¡100.000 likes por quitarle las botas! ¡Eso! ¡100.000! ¡¿Qué opinas? Penaltis de toda la vida y pues descansos ¿Quién empieza? El mini Voyer, José Dix ¡Vamos, voy! ¡Que siga Voyer, deporte de hoy! ¡3-3! ¡Oh, no! ¡Vamos, Voyer, confío en ti! No cambié al portero, quítame a este gordo Eso es imposible Y tu tirada sí que es imposible Y le estás movido, puto gordo ¡Qué calidad! He tirado, el único que he fallado ha sido porque ha ido el palo Y porque me lo han hecho repetir, pero aún así no voy a llorar Marco uno Y esto es contento No vale tirar una y otra, eh No haya dicho, está usted mejor No, no, no Voy Javier Ruiz es el mejor, es el mejor, es el mejor, es el mejor Es un crack, un poco gordo, pero está bien ¡No! ¡No! ¡No, la de acá! ¡No, tío, que me echaba aquí por al lado! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Micky! ¡Micky! ¡Sí! ¡Deja! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Lo enamaste! ¡Sí! ¡Vamos, no! ¡Dale duro! ¡Dominicano! ¡Oh, my God! ¡Koko va conmigo! ¡Vaya va el primero! ¡Morena! ¡Tále! ¡Ostras! ¡Vamos! ¡Vamos, tíos! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡El portero bueno! ¡Me meo y me cago en el portero bueno! Tengo que marcar los tres, no sé cómo lo haré, pero creo que lo haré ¡Cómete esta! ¡Oh! ¡Oh! Se la hizo, se la hizo, se la hizo ¿Te ha gustado? ¡Chichi Legshot! ¡Esperate, espérate! ¡No dice nada! ¡No dice nada! ¡Se la va a parar! ¡A no ser! ¿Qué? ¡No tire! ¡Entonces ya! ¡Oh! ¡Esto es 100 de 100! ¡Fin el reto! ¡Papau! ¡Huye! ¡Aquí ponme defecto a este tío de gordo! ¡Dale, dale! ¡Hace falta! ¡Oh! ¡Hacenlo! ¡Aquí ponme flea y lo sabe! ¡No me dejes mal, eh! ¡Hacenlo! 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 ¡Nos ha hecho nada! ¡Hacenlo! Te la he comido nuevamente, te la he comido ¡Eh! ¡10.000 likes por quitarnos las botas! ¡Eso! ¡10.000! ¡10.000! No, vamos allá ¡Ah! ¡Tú! ¿Paro la grabación? ¡Sí!